En este caso nos enfrentaremos a la resolución de un problema de resistencia de materiales en el cual nos preguntan cuál es la deformación que sufre el punto E al someterlo a una fuerza de 30 kN. La descripción completa de la actividad está ahí. La barra rígida BDE, la horizontal, se soporta en dos eslabones, AB y CD. El eslabón AB está hecho de aluminio con un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y un área de sección transversal de 500 milímetros cuadrados. Y el eslabón CD es de acero con módulo de elasticidad 200 gigapascales y tiene un área de sección transversal de 600 milímetros cuadrados. Para la fuerza mostrada de 30 kN, determine la deflexión, o sea, la deformación del punto B, D y E. Entonces, miremos aquí los datos que nos están entregando. Nos dicen que esta pieza AB es de aluminio y que tiene un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y que el área de AB es de 500 milímetros cuadrados. Ahora, de la barra de acero CD, se sabe que el módulo de elasticidad es igual a 200 gigapascales y que el área CD es de 600 milímetros cuadrados. Creo que podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre de la barra B de E. Ubicamos los valores, los puntos principales, el punto B, el punto D y el punto E. Debemos anotar ahí cuáles son las distancias entre cada uno de los puntos. aquí es 0.2 metros 0.4 metros y ahora tenemos que definir cuál es la dirección que realmente deben de tomar las fuerzas FAB y FCD cuando se le aplica la fuerza de 30 kilonewton. Entonces, aquí podríamos ver, de seguro que la barra AB está en compresión. Tendría que estar haciendo entonces una fuerza de reacción tensión hacia abajo. Y la barra FCD está siendo sometida a tensión. Tendría que estar haciendo una fuerza hacia arriba. Y la fuerza N es una fuerza hacia abajo que es de 30 kilonewton. Bueno, aquí sería cuestión de hacer, y si hacemos sumatoria de momentos en B igual a cero, nos daría como resultado que el momento que hace FCD por punto 2 es igual al de 30 kilonewton por toda la distancia fuerza de E a B. O sea, 0.6. Sería 30 kilonewton por 0.6 metros. O sea que la fuerza FCD sería entonces de 90 kilonewton. Y podríamos hacer una sumatoria de momentos o podríamos hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Podríamos decir entonces FAB más 30 kilonewton viene siendo igual a FCD. Entonces de aquí, como ya tenemos este valor, FAB vendría siendo FCD que son 90 kilonewton menos 30 kilonewton. FAB vendría siendo igual a 60 kilonewton. Y ya tenemos esos dos valores de fuerza. Realmente FAB está siendo sometido a 60 kilonewton. Y FCD está siendo sometido a una tensión de 90 kilonewton. Entonces ya estando así, podríamos entonces evaluar las deformaciones. Las deformaciones en la barra AB y las deformaciones en la barra CD. Podríamos decir entonces la deformación de AB. Recuerden que la fórmula es la fuerza AB por la longitud AB, el módulo de elasticidad, por el área. Esa fuerza, FAB, son 60 kilonewton. Bueno, es mejor ponerlo aquí como newton, 60 por 10 a la 3, por la longitud, que son 0,3, sobre E de AB, que son 70 por 10 a la 9, sobre metros cuadrados, por el área, que son 500 milímetros cuadrados, que son 500 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Para esa deformación AB vendría siendo ¿cuánto? 514.28 por 10 a la menos 6 metros. Recuerden que aquí metro cuadrado con metro cuadrado se van newton con newton y quedan metros. Ahora la deformación CD. La deformación de la barra CD es la fuerza CD por longitud CD sobre el módulo de elasticidad CD por el área traversal CD. Ahora esto se puede reemplazar. La fuerza CD son 90 mil newton, o sea son 90 por 10 a la 3 newton, por longitud CD, que son 0,4 metros. Módulo de elasticidad CD, que son 200 por 10 a la 9 newton, sobre metros cuadrados, por el área de CD, que son 600 por 10 a la menos 6 metros cuadrados, o sea 600 milímetros cuadrados. Eso daría como resultado 300 por 10 a la menos 6 metros. Entonces aquí podríamos sacar como como resultado aquí la deformación AB. La deformación AB son 514.28 por 10 a la menos 6 metros. O sea, esta de aquí. Y la deformación CD son 300 por 10 a la menos 6 metros. Quiere decir, son micras. Ahora lo que debo hacer es hacer el triángulo de deformaciones para poder determinar la deformación en el punto E. Bueno jóvenes, ya habiendo calculado las deformaciones de la barra AB y la barra CD, voy a proceder a hacer, digamos, el triángulo de deformaciones para poder determinar cuál es la deformación del punto E. Miremos aquí lo siguiente. Voy a trazar entonces aquí y en este punto voy a indicar los puntos los puntos B, el punto D y el punto E y voy a trazar entonces cómo quedarían esos puntos después de la deformación. El punto D tiene que bajar, el punto B tiene que subir, el punto E tiene que bajar. Entonces, más o menos quedaría de la siguiente forma. Entre B y B' estaría la deformación de B. Esa deformación de B es prácticamente la deformación de AB que ya la tenemos. Ahora recuerden que aquí entre todos estos triángulos se forman un ángulo θ aquí te forma también el ángulo θ y aquí abajo está el punto D' ese punto D' le correspondería entonces la deformación CD que ya la conocemos y entre el punto E y el punto E' estaría la deformación del punto E que es la que en este momento no conocemos entonces podríamos plantear las igualdades de las tangentes de esos triángulos vamos a definir aquí el punto y vamos a definir unas tangentes vamos a mirar cuál es la tangente de θ a ver la tangente de θ la podemos determinar como la tangente del ángulo OBB' sería entonces la deformación de AB sobre esta distancia B0 sin embargo hay que definir primero las distancias horizontales que tiene digamos este diagrama de deformaciones aquí vamos a definir X como la distancia entre 0 y D vamos a definirlo como X la distancia entre B y D ya se conoce entre B y D es 0,2 metros son 200 milímetros entonces la distancia B0 serían 200 milímetros menos X 200 menos X ahora vamos a definir la tangente entonces esto sería la tangente la deformación de AB sobre 200 menos X viene siendo igual a la deformación de C esta que está aquí sobre X a la deformación de C sobre X o sea nada más comparamos estos dos triángulos que son pequeños el triángulo OBB y el ODD ahí podríamos comenzar a hacer el desarrollo de esto y podríamos despejarlo podríamos tomar esto que está aquí y desarrollarlo y decir que X por la deformación de AB es igual a 200 200 por la deformación de C menos X por la deformación de C ahora sacamos un factor común X que multiplica a la deformación de AB más la deformación de C es igual a 200 por la deformación de C ahora todos estos valores se conocen ya se conocen todas estas deformaciones se conocen hay que simplemente que despejar el valor de X X sería igual a que a 200 por la deformación de C que son 300 por 10 a la menos 6 metros sobre la deformación de AB que son 514 más la deformación de CD que son 300 por 10 a la menos 6 metros igualmente pues esto se podría eliminar y daría como resultado que X sería igual a 73,7 milímetros o sea 73,7 por 10 a la menos 3 metros al tener el valor de X lo que ya podríamos hacer el análisis de otra de otros triángulos por lo menos existen otros triángulos el triángulo ODD y el triángulo OEE entonces yo podría decir también que la tangente de theta podría ser igual a que a la deformación de C sobre X que ya lo conocemos es igual a la deformación de E sobre 400 porque la distancia de aquí de aquí de aquí son 400 400 milímetros entonces sería 400 más X ahora al despejar esto y reemplazar los valores que ya conocemos ¿cuáles son los que ya conocemos? podemos mirar esto tenemos esta deformación tenemos X ya podemos despejar E si despejamos la deformación de E podría expresarse como lo siguiente sería 400 milímetros más X que multiplican a la deformación de DC sobre X entonces sería entonces reemplazando el valor de X y la deformación de DC serían 400 milímetros más X que son 73,7 milímetros por la deformación de DC que son 300 por 10 a la menos 6 metros sobre X que son 73,7 por 10 a la menos 3 metros entonces aquí de aquí se despejaría ya el valor de X y se obtendría un valor que serían 1,926 milímetros porque aquí son metros con metros se van y quedan son milímetros entonces la deformación de E es 1,92 milímetros con esto queda terminado este ejercicio esperando a la próxima Gracias.